¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como dice Red Bull aquí, si Audi llega, evaluaríamos una cooperación con ellos bueno, como sabemos el asesor de la escudería Red Bull Racing, o sea el Dr. Helmut Marko fue bastante claro con el medio Servus TV y esto fue lo que él dijo nuestro plan es construir el motor nosotros mismos para 2025 pero si Audi se presenta mientras tanto, estudiaremos si es posible la cooperación bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, el anuncio de la contratación por parte de Red Bull del ingeniero Ben Hopkinson procedente desde Mercedes-Benz va más allá de la confirmación quiero decir, de quién va a estar al frente del programa del tren motriz lanzado por el equipo domiciliado Milton Keynes bueno, de hecho es el anuncio de que la Fórmula 1 se enriquece con un nuevo fabricante de unidades de potencia que va a compensar la salida de la japonesa Honda inicialmente el nuevo departamento de trenes motrices va a gestionar las actuales unidades de potencia de la compañía japonesa pero el paso crucial que ha requerido una importante inversión es el lanzamiento del programa paralelo que va a diseñar y construir una nueva unidad de potencia de cara a la temporada 2025 basado en el reglamento que se pondrá en marcha para el verano siguiente bueno, desde que Red Bull Racing decidió involucrarse dentro de la Fórmula 1 en el año 2005 esto después de que comprara al equipo Jaguar Racing que actualmente está en la Fórmula E el equipo utilizó cuatro profulsores distintos de diferentes fabricantes siendo estos la británica Cosworth, la italiana Ferrari, la francesa Renault y la japonesa Honda la entrada en la era híbrida o a partir de 2014 ha coincidido para Red Bull con un periodo bastante difícil que pasó por un divorcio bastante polémico con la francesa Renault amortiguando inmediatamente por el acuerdo con Honda pero justo cuando el equipo dirigido por Helmut Marko y Christian Horner había encontrado por fin la sociedad que buscaba desde hace más de una década llegó el golpe de agua fría con la retirada de la automotriz japonesa de la categoría reina bueno, Red Bull se enfrentó a un escenario bastante complejo e inesperado con tres posibles soluciones luego de aquella decisión de la automotriz nipona volver a ser cliente de otro constructor involucrado dentro de la parrilla un camino para nada sencillo de tomar dada la relacionada idílica con Ferrari, Renault y Mercedes Benz convencer a una marca que se comprometa en un proyecto de Fórmula 1 bueno, los intentos a lo largo de las temporadas fueron muchos e infructuosos o hacerse caso de un proyecto por cuenta propia para ser independientes esta última hipótesis se consideró lo menos probable pero finalmente resultó una opción obligatoria bueno, el empujón final llegó luego de las dudas del grupo Volkswagen que lleva años asomado a la ventana evaluando la posibilidad de una entrada a la Fórmula 1 bueno, a estas alturas lo creen muy pocas personas, lo creen probable bueno, así Red Bull se comprometió con una inversión para su propio programa de motor la cual, en palabras del mismísimo Helmut Marko es la mayor luego de la creación del equipo propio pero el asesor de deporte motor del equipo austriaco ha dejado una puerta abierta a Audi que había asistido en las últimas reuniones de la comisión de la Fórmula 1 con sus representantes si es que en algún momento decidieran ingresar al Gran Circo bueno, nuestro plan es construir nuestro propio motor para 2025 esas fueron las declaraciones de Marco y también dijo esto si Audi se presenta, mientras tanto evaluaremos si la cooperación es posible bueno, mientras tanto el departamento de tren motriz ya va tomando forma sin depender de la ayuda externa la llegada del propio Hopkinson podría no ser la única procedente de Mercedes Benz y paralelamente existe un intento de Red Bull por mantener en Reino Unido a los técnicos de Honda que a partir de 2019 van a trabajar en el departamento de soporte en el equipo con cuartel general domiciliano Milton Keynes bueno, otro medio activo es el de la empresa de consultoría automotriz ABL cuya sede principal se encuentra en Gras donde extraen información desde el banco de pruebas personal permanente o la consultoría a favor de Red Bull existe la posibilidad de poder empezar un programa de revisión y actualización de la actual unidad de potencia de la marca Honda una actividad exigente pero no tanto como el estudio y la producción de un motor completo bueno, mientras tanto también van a trabajar a largo plazo para concretar el ambicioso plan que convertirá Red Bull en un constructor integral se trata de un paso importante hacia un futuro desafiante pero potencialmente gratificante que va a convertir a las instalaciones centrales del equipo Milton Keynes en una sede central capaz de construir de manera independiente y autónoma una máquina de Fórmula 1 hay quienes creen que así podría crear un nuevo paquete completo que podría ofrecerse a una gran casa el día que el gran jefe Dieter Mattesich se canse de la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao